Buenas tardes, quería contarles algo que publiqué ahorita en mis redes y es que la Contraloría por final parece va a investigar un posible detrimento patrimonial en la Secretaría de Movilidad de Medellín, pero les quiero contar unos detalles al respecto que son muy importantes que ustedes sepan y quiero que públicamente esto se sepa. Bueno, el tema es que extrañamente, ya hace más de 10 años la Secretaría de Movilidad de Medellín no quiere hacer amnistías de pago de multas de tránsito, entonces uno pensaría bueno, si ellos no quieren hacer amnistías, pues no las hacen y ya, lo que pasa es que hay algo misterioso y es que hay unas versiones de fuentes muy confiables que establecen que es que no es que no le convenga a la Secretaría de Movilidad, sino que hay una entidad privada que es la que está detrás de eso, que es la que no quiere, o sea, como que es la que manda, o sea, aquí parece que el alcalde no es el que manda y no que los que mandan son los privados, entonces son los que no quieren que haya ese tipo de amnistías. Por X o Y motivo, quién sabe. Eso está también relacionado con el tema de las fotodetecciones, o sea, como que la entidad privada que tiene su participación en el tema de las fotodetecciones no quiere supuestamente que ese dinero se pierda, entre comillas, con amnistías, sino que la gente lo pague todo con intereses por mora incluidos. Pero realmente eso le genera un detrimento patrimonial al municipio de Medellín. O sea, el municipio de Medellín está dejando de recibir unos recursos muy valiosos para beneficiar a un privado y ahí es donde está lo delicado. ¿Por qué? Porque si el municipio de Medellín hace algún tipo de amnistía donde rebaja los intereses por mora, pues el municipio va a recibir unos cuantiosos recursos que pueden ser invertidos en programas de seguridad vía como establece el artículo 160 del Código Nacional de Tránsito. Entonces, una cosa es que el municipio de Medellín no quiera hacer amnistías de tránsito porque no quiere ya, pero otra cosa muy distinta es que esté dejando y hacer esas amnistías de tránsito para beneficiar a un privado. Y ahí sí es donde la Contraloría debería investigar el posible detrimento patrimonial. Porque es que no es tanto el hecho de la amnistía de tránsito, sino el por qué no están haciendo las amnistías. Detrás del por qué es que está la denuncia que yo estoy haciendo públicamente y en la que estoy insistiendo hace muchísimo rato. Los que de pronto me sigan han visto todo lo que he publicado y que he estado detrás de ese caso haciéndole seguimiento y dando la pelea. Porque ya en algún momento yo publiqué como yo había mandado una carta a la Alcaldía de Medellín solicitando que haya unas amnistías en temas de tránsito para el pago de multas argumentando que había un posible detrimento patrimonial por no otorgar ese tipo de amnistías. Yo he mandado esa carta con copia al Consejo de Medellín y con copia a los organismos de control y con copia a la Contraloría de Medellín. Resulta que no pasó una semana, pasaron por ahí tres días e inmediatamente la Contraloría de Medellín inmediatamente no dijo que no había detrimento patrimonial, sino dijo que no tenía competencia para investigar eso. Una cosa es que la Contraloría diga no, no encontramos ningún detrimento patrimonial. Puede ser cierto, listo, todo está muy bien. Pero otra cosa muy distinta es que la Contraloría diga que ellos no tienen nada que investigar, o sea que no tienen competencia, es decir, no sé si me entiendan. Que digan que ellos no son la entidad competente para investigar eso. ¿Cómo no van a ser la entidad competente para investigar eso si son la Contraloría? Por Dios, la Contraloría es la que está vigilando que no se roben los recursos públicos. ¿Cómo que no van a ser competentes? Yo no me quedé con esa. Primero que todo porque me pareció demasiado sospechoso que por ahí en tres días ahí mismo la Contraloría me respondió. Dice que no, no somos competentes. ¿Eso qué significa? Hay un amagualamiento, hay una complicidad. Hay que investigar, no voy a hacer afirmaciones todavía porque hay problemas penales, pero hay que investigar. Si es que tienen un acuerdo entre la Alcaldía y la Contraloría para no pisarse en las mangueras, como que usted no me investiga y usted me da unos puestos. Bueno, hay que revisar eso. Si hay un tema de corrupción de que la Contraloría no quiere investigar porque la Contraloría también estará corrupta, o es porque realmente no tiene nada que investigar. Entonces yo no me quedé con eso y le mandé copia a la Auditoría General de la Nación, le mandé copia a la Contraloría General de la Nación, le mandé copia al Procurador General de la Nación, le mandé copia a varios congresistas, le mandé copia a la Presidencia de la República, le mandé copia a todo lo que le pudiera mandar copia de esa denuncia y resulta que todas estas entidades de control, también a la Superintendencia de Puerto y Transporte, al Ministerio de Transporte, todas estas entidades le remitieron copia a la Contraloría de Medellín. ¿Sí me van entendiendo? Entonces, la Contraloría de entrada es la primera que me dice, no, yo no tengo competencia ahí, y le mando esa denuncia a otras entidades de control y todas le remiten esa denuncia a la Contraloría, como diciendo, venga, es que usted es la que tiene que investigar. O sea, ya la Contraloría está como que te las paga y la pere, la Contraloría de Medellín dijo, ay, bueno, ya me jalaron las orejas a nivel nacional, inclusive desde la Presidencia de la República, y dije, ah, y entonces ya la Contraloría, pero a la fuerza, a la brava, ya prácticamente, por fin me envía este documento, que van a investigar. O sea, esto demuestra que lo que dijo la Contraloría al principio era mentira, que ellos no tenían competencia, sí tienen competencia porque por fin me responden entonces que le van a enviar copia de esta denuncia a la Contraloría auxiliar de movilidad y de servicio de transporte público. O sea, que ya va a haber una parte encargada de la Contraloría de Medellín que va a investigar el tema, que por lo menos recibieron la denuncia, que por lo menos van a mirar, que por lo menos van a investigar. Cosa distinta. No sé, no tengo mucha esperanza de que vayan a encontrar algo, pero cosa distinta es que digan, bueno, ya investigamos, ya miramos y no hay nada irregular. Si ellos dicen que no encuentran nada irregular, que todo está en orden, está muy bien, pero por lo menos investigaron. Pero cosa distinta es que ya digan, no, es que no hay nada que investigar porque nosotros no es nuestra función. Sí es la función de la Contraloría investigar un posible detrimento patrimonial por no acceder a hacer acuerdos, que la gente llegue a acuerdos de pago o que la gente pague con unas amnistías para beneficiar a un privado. Para beneficiar a un privado, o sea, poner toda la institucionalidad al servicio de una empresa privada, eso hay que investigarlo. Y que el municipio deje de recibir un dinero para beneficiar a una empresa privada, eso sí es, digamos, en función de la Contraloría. Y en el peor de los casos, pues, inclusive yo ya estaba pensando en denunciar a la propia Contraloría de Medellín ante la Fiscalía y ante otros organismos de control, ante la misma Procuraduría, porque ya me parecía sospechoso que la Contraloría definitivamente, a pesar de que sí era su función, dijera que ellos no iban a investigar porque no era su función. Entonces, allá con esto, por lo menos, pues, se ahorraron una denuncia en Fiscalía que les iba a poner porque sí es obligación de la Contraloría que por lo menos investiguen. Yo no estoy diciendo que vayan y declaren culpable. No puede que nadie sea culpable de nada, pero que por lo menos investiguen si es su obligación. Entonces, yo quería poner conocimiento público. Esto, por favor, compartan este video y esperemos que estas investigaciones avancen. Yo voy a estar pendiente de que estas investigaciones realmente avancen. Y ya termino con esto, pues, ahí se está discutiendo en el Consejo de Medellín que una posible amnistía de intereses del 70%, etcétera, ojalá le den trámite a eso. Porque eso se la pasan de debate en debate en debate en debate en debate y nunca salen con nada. Y mientras tanto, personas que de pronto necesitan trabajar, renovar su licencia de conducción, hacer un montón de trámites, no lo pueden hacer por el tema burocrático que se maneja. Entonces, yo creo que si el alcalde coge un lapicero y hace un decreto municipal, rápidamente hace una amnistía sin tanta cosa que tiene que quedar en el Consejo y no sé qué. Bueno, dejo hasta ahí. Eso es todo. Muchas gracias.